Saludos amigos, bienvenidos a Ciudad Fantástica. En esta ocasión iremos hacia el rumbo del norte, a una zona que es hoy conocida por ser industrial y por lo tanto pocos saben que resguarda vestigios de la historia nacional. Y me refiero a Escapotzalco o en Náhuatl, el lugar del hormiguero. La zona, ubicada en la orilla norponiente del entonces lago de Texcoco, ha estado habitada desde hace 7.000 años aproximadamente. Sería después que se convertiría en un pequeño centro regional bajo la influencia de Teotihuacán. Hacia finales del siglo XIII llegaría a la zona una tribu proveniente del norte de Mesoamérica, los Tepanecas, que se asentarían y dominarían la región por un tiempo considerable. Los propios mexicas, al llegar a la cuenca de los lagos y al ser este territorio tepaneca, tuvieron que someterse y pedir permiso al señorío de Escapotzalco para sentarse en el famoso islote donde encontrarían el águila posada sobre el nopal y que a la postre se convertiría en la gran Tenochtitl. Tiempo después, los mexicas se rebelarían y someterían a los tepanecas para imponer el nuevo orden que persistiría hasta la llegada de los españoles. Ya en la época virreinal y bajo la labor evangelizadora, los frailes de la Orden Dominica se establecieron en la antigua ciudad de Escapotzalco hacia 1528 y utilizando las piedras de los antiguos templos del recinto ceremonial tepaneca, construyeron la iglesia y el convento dedicado a los apóstoles Santiago y Felipe, terminando en 1565. Dicha construcción se iría modificando con los siglos al dotarla de un gran atrio, remodelando la fachada principal bajo influencia del estilo barroco y añadiendole capillas como la Capilla del Rosario, cuyo interior está decorada seguiendo el estilo churrigresco. Ya en el siglo XIX se dice que en el atrio de esa iglesia se libró la última batalla de la Guerra de Independencia que ganaría el ejército trigarante a los realistas para entrar después triunfantes a la Ciudad de México. Ya en el siglo XX, a principios, en la época de la Revolución, el convento sirvió de cuartel a un grupo de villistas y después recuperaría su condición de iglesia y residencia eclesiástica que conserva hasta el día de hoy. Como ven, amigos, este lugar tan cotidiano y a veces desapercibido de la ciudad está yendo a los secretos que contarnos de nuestra historia, por lo que les recomiendo que lo conozcan si tienen la oportunidad. Es todo por ahora, nos vemos la próxima semana con una nueva recomendación de esta, nuestra ciudad fantástica. ¡Gracias!